Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, después de algunos días desaparecida soy consciente que he faltado o fallado a subir varios vídeos pero me he pasado unos días un poco mal, muy estresada, muy ocupada y tal y no tenía mucho humor ni ganas de grabar y sabéis que prefiero no subir vídeo a subir algo forzado, feo y que no me gusta Hoy os traigo un vídeo un poco diferente que si me seguís desde hace tiempo sabéis que antes solía hacer esta serie que era Hablemos donde yo me sentaba y charlaba sobre un tema que me proponía eso que quería explicaros cosas sobre ese tema Bueno, hoy es un vídeo así rollo de reflexión, de Hablemos porque ya os digo, estos días he pasado unos días así un poco malos no estaba motivada para nada, no tenía inspiración, no tenía ganas de hacer nada no tenía ni energías, ni nada, nada para hacer todas las cosas que suelo hacer a diario entonces bueno, a raíz de estar pensando un poco, analizando por qué estaba así de bajón y tal se me ocurrió hacer un vídeo que tengo aquí un super guión a dos caras o sea que cogeros una infusión porque quizás me enrollo un montón con este vídeo pero bueno, que espero que os guste y que os sea un poco así también, que os ayude a motivaros y tal y voy a hablaros básicamente de cómo consigo normalmente no siempre, porque también tengo mis malos momentos o mis días vagos pero cómo normalmente consigo llegar a todo, cómo hago tantas cosas y cómo soy así de hiperactiva, por decirlo de alguna manera me he hecho un poco de esquema de las cosas que hacen falta o las que creo que yo tengo pues para poder conseguir hacer tantas cosas pero también he hecho un poco de reflexión de por qué soy así entonces bueno, voy a empezar comentándoos esto yo soy una persona que se considera ecléctica me gustan muchas cosas diferentes tengo muchos intereses diferentes, muchas aficiones diferentes quiero probar y hacer muchas, muchas, muchas cosas tantas que tengo la sensación de que toda la vida no me va a dar tiempo de hacer todo lo que quiero pero bueno, soy una persona que vive así, que me gusta hacer muchas cosas a la vez me gusta trabajar en diferentes proyectos no me veo para nada, esto va para todos los que me preguntáis qué me veo haciendo después de la carrera o de qué quiero trabajar no me veo para nada siendo solo una persona de un único trabajo o sea, trabajando en un único campo o haciendo, por ejemplo, diseño gráfico solo diseño gráfico, no me veo pues básicamente como estoy ahora tocando por aquí, tocando por allá que si música, que si escribir, que si editar, YouTube, proyectos diferentes me veo trabajando así, o sea, sin tener un trabajo fijo en concreto sino que haciendo muchas cosas a la vez y vivir de todas esas cosas a la vez aunque es mucho más complicado y mucho más inestable pero para mí es lo mejor o sea, es lo que me gusta o sea, ya partiendo de este punto del punto de que sé que quiero vivir de esta manera de que me gusta y es como mejor me siento y como mejor me desarrollo como persona haciendo tantas cosas entonces yo creo que esta es una de las fuentes de motivación principal de que pueda acabar haciendo y llevando a cabo tantas cosas diferentes a raíz de toda esta reflexión de estar pensando de por qué, por qué sí, por qué no tantas cosas a la vez pues he llegado a la conclusión de que hay cuatro pilares que al menos para mí para yo poder llegar a todo son básicos el primero del cual ya forma parte de toda esta reflexión es conocerse a uno mismo saber exactamente qué quieres hacer a dónde quieres llegar cómo quieres trabajar cómo quieres que sea tu vida o sea, conocerte cuáles son tus mejores horas de trabajar cuándo estás más motivado cuándo no qué son las cosas que de verdad te motivan y qué otras no bueno, un poco así de reflexión introspección de sobre uno mismo yo creo que esto aprender de uno mismo conocerse a uno mismo es uno de los pilares básicos para luego poder conseguir cualquier cosa que te propongas ya sea una o muchas el siguiente punto tremendamente importante y vital a la hora de poder llegar a todo es la motivación básicamente estar motivado querer querer hacer esto o sea, si tú sabes que quieres conseguir un objetivo ese querer ya te debería motivar pues para trabajar dedicarle tiempo esforzarte pues para conseguir ese objetivo a mí también lo que me motiva mucho es trabajar más a corto plazo y sabéis que me gusta mucho trabajar con to-do list organizarme por meses y tachar esas tareas que me planteo pues que poco a poco pues me ayudan a acercarme pues a conseguir mis objetivos y de aquí pasamos a otro pilar muy importante que es la organización cómo no iba yo a pasar un vídeo sin hablar de organización por favor o sea, sabéis que para mí es algo que es vital en cualquier aspecto de mi vida sea cual sea el método de organización que utilices las herramientas que utilices organizarse el tiempo ser consciente del tiempo que tienes asignarle tiempo a todas las tareas que quieres conseguir y reservarle tiempo a conseguir ese objetivo es clave lo vital cuando quieres conseguir ese objetivo o cumplir ese sueño es que ya tienes la meta tienes el punto final sabes lo que quieres conseguir entonces lo que te hace falta es todo el camino que vas a tener que recorrer hasta ese objetivo pues una parte muy importante es organizarte divide y vencerás que esto siempre os lo digo siempre organizate por meses por semanas que mejor te vaya pero haz de ese sueño un plan planifica organiza y haz que ese sueño se vuelva tangible que tenga un plan que tengas un plan de acción de todas las tareas de todas las cosas que tienes que ir cumpliendo e ir haciendo para poder llegar a ese objetivo eso es básicamente lo que es la organización para mí que por eso os digo que es algo vital es preparar el terreno para poder conseguir llegar a cumplir tu objetivo y último punto básico para poder llegar a todo para poder conseguir todas las cosas que nos propongamos es la disciplina que sí lo sé hay muchísimos de vosotros que me preguntáis que cómo consigo ser tan disciplinada o cómo me motivo y me esfuerzo tanto pues para conseguir las cosas es que no hay truco no hay camino fácil para esto la disciplina es básicamente dejar de ponerte excusas y si tú te has propuesto hacer algo ponte a por ello besa por ello directa y llanamente sin ningún tipo de excusa o sea es que ya está o sea es la disciplina es esto si tú quieres estudiar una carrera pues te vas a poner vas a ponerte cada día a estudiar a preparar trabajos a esforzarte en todas las prácticas etcétera pues para ir avanzando hasta cumplir y tener tu carrera la disciplina para mí es eso es ponerse punto no hay más hay días que cuesta obviamente a mí también me cuesta mucho ponerme pero básicamente es esto no ponerse excusas y ponerse a trabajar bueno pues estas son las conclusiones que he llegado a base de esto de hacer como una súper reflexión introspección de cómo soy así de por qué consigo hacer todas estas cosas pero aparte de esto me he hecho también aquí un súper esquema he desarrollado una manera de explicarlo más quizás más fácil que os lo voy a comentar ahora y es a través de cuatro preguntas muy sencillas qué por qué cómo y cuándo cada pregunta de estas está relacionada con un pilar o una base de las que os he comentado ahora tanto motivación organización disciplina etcétera la primera pregunta de todas es el qué que estaba relacionada con lo de conocerse a uno mismo y saber qué es lo que queremos conseguir cuáles son vuestros sueños qué cosas queréis cumplir la segunda pregunta es el por qué y va relacionada con la motivación y también un poco con esto de la introspección o la reflexión que es por qué queréis conseguir eso qué es lo que os aporta por qué os encanta por qué es lo que queréis conseguir en la vida qué es lo que os hace lo que os impulsa lo que os motiva a cumplir ese objetivo la siguiente pregunta es el cómo una vez ya sabemos qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer ya estamos motivados para cumplir ese objetivo toca pensar el cómo vamos a organizarnos y a planificar para poder conseguir ese objetivo aquí es donde entraría pues cualquier herramienta sistema de organización bullet journal agenda planners lo que a vosotros os funcione coged una herramienta sentaros poner una fecha límite organizar las tareas cómo podéis dividir ese objetivo en pequeños trocitos pues para poco a poco irlo cumpliendo sea cual sea la mejor manera que os vaya a vosotros para organizaros sentaros y haced un plan de vuestro objetivo haced que sea real que se pueda cumplir que veáis que cumpliendo todo lo que os propongáis podéis llegar a ello es en este punto cuando utilizando el método de organización que mejor os vaya a cada uno lo que tenéis que hacer es darle forma al qué cómo vamos a llegar al qué escoger planificar todo esto que os decía del objetivo todos esos pasos que vais a ir dando todas esas tareas que iréis tachando de la lista para poder llegar a conseguir el qué vuestro objetivo qué pasos qué acciones qué tareas voy a tener que ir haciendo pues para poder lograr conseguir mi objetivo en esta fase es la planificación y la organización ya os digo que es vital para cualquier cosa al menos desde mi punto de vista y es aquí cuando yo por ejemplo pues me siento y digo vale quiero escribir una novela cómo lo voy a hacer cómo me voy a organizar cómo la planteo etcétera etcétera entonces pues poco a poco hago todos los pasos que voy a tener que cumplir pues para al final acabar teniendo una novela y ya para acabar llegaríamos a la pregunta del cuándo cuándo vas a reservarle tiempo a ese objetivo cuándo vas a dedicarle horas y esfuerzos para cumplir esas tareas que nos hemos organizado en el cómo y que tienes que ir trabajando en este punto es en el cual tienes que planificar y organizar tu tiempo para luego ser disciplinado y cumplir con lo que te has propuesto aquí tenemos la relación con la disciplina que es esto que dices vale pues quiero aprender japonés pues me voy a reservar lunes, miércoles y viernes una hora para trabajar en japonés pues si te has planteado esto para al final en verano presentarte un examen de nivel o alguna cosa así siéntate y cúmplelos y con la disciplina como os he dicho antes es dejar de ponerse excusas ya una vez tienes organizado el cómo sabes lo que tienes que hacer le reservas un momento en la semana en el día o en el momento que tú quieras tienes un tiempo asignado a esas tareas siéntate y hazlas y poco a poco si vas cumpliendo tu plan y te comprometes a trabajar en ello y a cumplir esos pasos acabarás llegando a tu objetivo bueno esta es toda la reflexión que estaba haciendo sobre este tema que de hecho que ya os digo que me había preparado todo el esquema lo de las preguntas y tal y de hecho lo hice yo en la siguiente página me senté y estuve pensando en qué es lo que quiero hacer cómo, cuándo, por qué y estuve haciendo una reflexión y de hecho creo que os voy a aprovechar y os voy a explicar un poco pues para que os quede un poco más claro el ejemplo mi primera pregunta ¿qué es lo que yo quiero hacer? ya os he dicho que muchas demasiadas cosas pero bueno resumiendo lo mucho he conseguido dejarlo en cuatro ámbitos diferentes cuatro campos estos cuatro ámbitos serían por un lado pues YouTube por otro lado escribir por otro lado estudiar o sea la universidad y por último el trabajo y los proyectos esto sería muy a grosso modo muy en plan general entre medias obviamente hay muchísimas otras cosas que quiero hacer y tal pero estos son los cuatro básicos para mí ahora mismo pasamos a la siguiente pregunta que es el por qué ¿por qué quiero hacer todas estas cosas? quiero seguir estando aquí en YouTube y seguir haciendo vídeos porque para mí es como mi pequeña ventanita al mundo me permite expresar de una manera que no hay nada más que me permita expresarme me lo paso súper bien engloba un montón de cosas que me encanta hacer que es como por ejemplo charlar sobre temas varios aprender descubrir muchas cosas diferentes grabar editar y ya os digo me permite compartir que compartir yo soy una persona que siempre voy contándole todo lo que me pasa a todo el mundo porque me gusta compartir las cosas entonces YouTube me permite hacer esto escribir ¿por qué quiero escribir? escribir para mí significa poder crear cualquier cosa y es algo que me parece alucinante compartir historias crear personajes mundos animales cualquier cosa diferente que puedas tú inventarte en tu cabeza y luego pues que haya gente que se lo lea y que pueda comprender o se traslade a esos mundos y esas historias que tú estás creando eso me parece fascinante y disfruto como una nana haciéndolo por eso escribir es muy importante para mí porque es una de las cosas que más disfruto haciendo estudiar también eso de los pilares porque es otra de las cosas que me permite abrirme más al mundo aprender más cosas diferentes e ir incorporando aún más aficiones y cosas para la lista para probar para hacer el saber no ocupa lugar y a mí cotillar y aprender cosas diferentes me encanta y sé que cuando una vez acabe el grado ahora este de la UOC me voy a apuntar a algún máster o a algún curso o incluso a otro grado vete tú a saber porque sé que no voy a dejar de aprender en ningún momento porque es algo que me llena y que me encanta y por último tendremos el trabajo obviamente de algo hay que vivir hay que conseguir dinero para poder vivir pero bueno ya os he comentado que a mí me gustaría pues seguir manteniéndome como estoy ahora de hacer 80.000 cosas diferentes 80.000 trabajos por el canal el libro diferentes cosas diferentes proyectos y seguir así porque es lo que más me motiva es lo que más me gusta ahora pasaríamos al cuando cuando vamos a reservar el tiempo a hacer todas estas cosas yo personalmente sabéis que tengo la suerte de poder estar aquí en casa todo el día porque la gran mayoría de trabajos que hago no me tengo que mover de casa entonces tengo mucha suerte I know gestiono el tiempo básicamente así las mañanas las dedico principalmente a estudiar y trabajar las cosas más urgentes importantes son cuando las liquido porque es cuando estoy más motivada despejada y más centrada para trabajar y luego las tardes es cuando pues leo preparo vídeos grabo edito estudio japonés hago diferentes cosas rollo que son más lights o que son proyectos que voy trabajando más a largo plazo y no tienen la vital importancia como el trabajo o la uni en ese momento y ya llegamos al cómo que es el kit de la cuestión de este vídeo el cómo hago tantas cosas bueno pues siguiendo estos pasos y esta organización un poco todo lo que os he comentado es gracias a todo eso que puedo llegar a tantas cosas aunque hay días que obviamente pues estoy cansada que me encuentro mal como estos últimos días pero básicamente el cómo llego a hacer todas las horas es con todo lo que os he comentado ahora de esto de organizarse saber por qué queremos motivarnos un poco de disciplina pues en todas estas cosas que os he comentado las que me ayudan a poder llegar a conseguir todas las cosas que acabo haciendo en el día a día o a largo plazo pero bueno en verdad es cualquier cosa que me propongo ya para mí eso es suficiente motivación suficiente fuente de disciplina y de mis ganas de querer conseguir eso ya es lo que me arrastran y me llevan a poderlo conseguir aunque a veces mi vida puede ser un caos completo pero una vez llegas a ese momento una vez cuando se te cumplen los objetivos o cuando ves que realmente estás trabajando cuando ves que empiezan a dar frutos todas las cosas en las cuales has dedicado esfuerzo y tiempo esa sensación es impagable o sea no importa lo mal que lo hayas pasado lo mucho que te hayas tenido que esforzar en el camino siempre siempre vale la pena os lo digo porque al menos a mí eso es una recompensa brutal ay dios yo no sé si se ha entendido mucho el vídeo pero bueno ya os digo he tenido unos días así muy chofis y he estado dándole muchas vueltas pensándolo bueno ya podéis ver aquí todo el super esquema y tal que he hecho pero básicamente he tenido unos días también de reflexionar de pensar también por qué estoy tan cansada etcétera yo no sé me apetecía charlar sobre este tema a ver si pues a vosotros os ayudaba o os motivaba pues para poder esforzaros y conseguir vuestros objetivos y nada después de estos días de no grabar de estar así desconectada me apetecía también hacer un vídeo así más personal de sentarme aquí a charlar con vosotros sobre algún tema y la verdad es que me ha gustado echaba de menos esto de los hablemos decidme en comentarios si queréis más vídeos así rollo que me propongáis vosotros temas para hablar y preparé estos vídeos así un poco más de relax de charlar sobre el tema de pensar de reflexionar no sé me gustan espero vuestras ideas abajo y nada más esto sería todo por el vídeo de hoy perdón por haber desaparecido estos días no os preocupéis ya estoy bien ya vuelvo a la carga y nada que muchas gracias por estar ahí a todos a todos los que me habéis preguntado que qué me pasaba no pasa nada estoy bien y nada que estoy súper agradecida por todos los que somos aquí en el canal en serio el canal está creciendo un montón y me hace una ilusión tremenda gracias gracias a todos los que os comentáis por todo por estar ahí gracias y ya me voy que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós chau